Realmente, literal, fue, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y yo como en el clóset, no sé si estoy lista. Pero, we said yes. Y pues aquí estamos, ya de tú. Me siento muy feliz. Ahí va, vamos a cantar juntitos. Gracias. Se hace tarrito, por supuesto. Sigo cruzando ríos, amando cedas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú una tarde sur, una alta loma. Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz. Por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentre un campo lleno de caña. No habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar. Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber. Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo. Aquí sigo centro. Yo te llevo dentro, hasta la raíz. Por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentre un campo lleno de caña. No habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas. Que tú te vayas. Yo te llevo dentro, hasta la raíz. Por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, Yo encuentre un campo lleno de caña. No habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas. Que tú te vayas. Oh, 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 oh Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Aplausos